Este día lactosa Zula entregó a la Fundación Hondureña de lucha contra el cáncer del mama 200 mil empiras como donativo por la venta del empaque de leche Zula entera y descremada en edición rosa y de la campaña Siéntate Bien. Estamos muy contentas, estamos cerrando la campaña por octavo año consecutivo que llevamos con la Fundación Hondureña contra el cáncer del mama Funocam. Para Zula esta fue su primera campaña de responsabilidad social empresarial cambiando el empaque de nuestro producto a fin de que se identificara con esta causa y ya son ocho años consecutivos con que nosotros hemos estado apoyando a la Fundación. Este día estamos haciendo entrega de un donativo de 200 mil empiras que equivale a cerca de 400 mamografías. Con este donativo se espera que muchas mujeres de escasos recursos económicos tengan la oportunidad de recibir todos los tratamientos que necesiten confirmó Miriam Caffey, gerente de responsabilidad social empresarial de lactosa. A fin de que la Funocam pueda continuar esta tarea tan noble de poder llegar y servir a mujeres de escasos recursos para que puedan hacerse aquí, pasar por acá una consulta médica, una mamografía, un ultrasonido y que ellas tal vez no tengan pues para poder visitar a un médico privado saben que aquí en la Fundación tienen este apoyo. Es importante que la población sepa que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres. Todas las mujeres estamos expuestas, el cáncer no solamente pasa en octubre, hay que hacerse el autoexamen todos los meses y por eso nosotros no dejamos solas el trabajo que hace Funocam, cada mes estamos acá, les donamos producto para las meriendas de las pacientes que visitan. La Presidenta Ejecutiva de la Funocam expresó su agradecimiento a Sula por el apoyo que le han brindado a la Fundación por ocho años consecutivos. Por octavo año consecutivo Sula dice presente a esta gran institución que es la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama. En estos momentos pues recibimos un donativo de 200 mil lempiras que van a venir a ayudar a 400 mujeres a obtener su mamografía completamente gratis. Todas esas mujeres que no tienen recursos económicos, que no tienen seguro social, es para ellas que se está brindando esta mamografía. Anualmente más de mil mujeres son atendidas en la clínica de la Funocam con síntomas de esta enfermedad que se ha convertido en la segunda causa de muertes en Honduras. Con imágenes de Billy Cobas les informó Alberto Gutiérrez porque cuando Noticias de Trata Canal 6 siempre es primero.